A. S. Reyes Hola a Dios mío, porque conocemos, creo que todos, cuatro años ¿Cuántos? 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 Él terminó recibido su doctorado en Inaloya, bajo de Cusim, después fue dos años de estancia doctorado en la Universidad de Valencia con Miguel Andrés, estaba acá en el comandante de la Universidad de Valencia, en este centro de la Universidad de Valencia con Miguel Andrés. Y además ganó 5 millones de pesos de equipamiento. Entonces va a equiparse muy bien, a veces mejor que nuestro laboratorio. Entonces, ¿qué más interesante? Actualmente él es miembro de SNIP y sigue trabajando bien, hace publicaciones y buenas entrevistas de Enrique, ¿y de qué más? ¿Dónde los estamos? Adiós. Ok, el último era de Enrique. Ah, sí, el sensor es 15. Ok, entonces vamos a escuchar, ya no vamos a escuchar 40 minutos, y después tenemos tiempo para preguntar, ¿cuáles son interesantes o quiénes? Bueno, pues muchas gracias por la invitación, solo con la presentación. Básicamente la intención del seminario, ahorita es que voy a mostrarles lo que estamos haciendo en la Universidad de San Luis, en el área de filosóficas. Este, yo estoy aquí en un lugar que se llama ICO, que ya dispone, bueno, es como comentó Yui, que es el Instituto de Investigación en Comunicación Óptica. Y bueno, también de los resultados o trabajo que les voy a mostrar, están relacionados con lo que hice en la Universidad de Valencia cuando yo estaba de postdoctorado. Bueno, el contenido de la plática, en esencia son tres temas. Voy a hablar acerca de un modulador de postdoctorado, de fibra óptica, este modulador que nosotros lo utilizamos para, digamos, para trabajar con láseres de amarre de modos de fibra óptica. Y cuando eso, en esencia, fue lo que yo hice en Valencia, en España, y les voy a platicar rápidamente de dos trabajos que estamos haciendo ahorita ya aquí en la Universidad. Bueno, así brevemente, digamos que la técnica de modulador, nosotros lo conocemos como marren modos, y es una técnica que nosotros utilizamos para hacer que las frecuencias en las que emite nuestro láser estén en fase y tener pulsos cortos o pulsos ultracortos. De manera convencional, digamos que este es una calidad láser, en donde la luz que estamos en cuenta es mucho de la calidad, y a la salida, o sea, se cumple en ciertas condiciones, tenemos emisión láser. Si la característica de esto es que las frecuencias que componen la edición láser, digamos, sus fases, si las comparamos son aleatorias, y si yo veo, digamos, el tiempo, la intensidad, pues ya está en línea, digamos, fluctuación debido a las valiciones de las frecuencias. De alguna forma, si nosotros introducimos un modulador en la cavidad, estamos forzando a las frecuencias en la cavidad a oscilar en fase. Y el resultado es que lo que yo antes tenía, como una onda continua aquí, ahora tengo una redistribución de esta energía concentrada en un pulso que puede ser muy intenso y puede ser también muy corto. La duración del pulso depende mucho del número de frecuencias que tenga aquí, o sea, el ancho de banda que tenga disponible. Y bueno, también una característica del modulador es que voy a tener cursos en un cierto intervalo. Aquí, ese depende básicamente de la longitud de la cavidad. Bueno, entonces, para que yo pueda estar trabajando en la región de... O sea, para que yo pueda tener el amarre de modos, pues es necesario, digamos, introducir un modulador. Y, digamos, en función de este modulador existen dos técnicas de moduladoras. Una que conocemos como mod-locking activo y otra como mod-locking vacío. Ambas tienen ventajas y desventajas. Si, lo que uno tiene una, lo que tiene la otra y se ve así. Un mod-locking activo, por lo general, se refiere a moduladores. Los cuales hay que conectarlos a una... O sea, necesitan una fuente de alimentación. La ventaja de este utilizar a más de números activos es que los pulsos que yo voy a tener van a ser pulsos de alta calidad. ¿Qué desventaja puedo tener aquí? Es que el modulador tiene un ancho de banda pequeño. Entonces, como me limita el ancho de banda, me limita el ancho de pulso. O sea, con mod-locking activo, por lo general, yo tengo pulsos que son largos. Sí, pulsos relativamente largos. Y si hablamos de mod-locking pasivo, digamos, mod-locking pasivo basa su operación en explotar algún tipo de efecto no ordinario. Entonces, ese tipo de moduladores no tienen una limitación en el ancho de banda. Y una característica es que tenemos pulsos muy estrechos. ¿Puedo superar pulsos? ¿Qué desventaja tiene mod-locking pasivo? Bueno, es muy probable que los pulsos... No lo pulse, pero bueno, una característica es que los pulsos no sean de tan buena calidad. O sea, por ejemplo, con activo generalmente los pulsos tienen forma, no sé, secante-pecónica, gaussiana. Y aquí, en pasivo, es muy difícil hacer que los pulsos tengan una calidad muy buena. Lo que sí tiene esto es que son muy cortos. Entonces, digamos, lo que les voy a mostrar, nosotros nos concentramos en mod-locking activo y pensamos en un modulador que tenía un ancho de banda, más o menos relacionablemente grande, ¿sí? Para luego resolver el problema de tener el ancho de banda. O sea, el objetivo era tener pulsos, vamos a decir, cortos o cortacortos, con una técnica de amarre de modos, aquí. Entonces, lo que teníamos... O sea, lo que nosotros deseábamos era esto, ¿no? Un ancho de banda grande, procesar la luz sin que salga de la fila, y además que tiene una respuesta, sincronizarla. ¿Sí? Y a un lado esto, que es el sistema todo de fibra. ¿Sí? Si trabajamos con fibras, lo ideal es que tengamos nuestros dispositivos que sean todos de fibra ósea. Los beneficios de tener un sistema de todo fibra es que vamos a tener pocas pérdidas, son estables y son relativamente compatibles. Aquí nuestra propuesta era trabajar con dispositivos acusópticos, y dentro de estos, trabajar con los dispositivos acusópticos basados en ondas de tensión. Ya anteriormente se había trabajado con moduladores basados en ondas de tensión, y ellos por eso seguían teniendo el mismo problema del ancho de banda. Entonces, dimos la posibilidad de, si pasamos con ondas de tensión, mejorar mucho lo que es el ancho de banda. Voy a tomar brevemente los patícolos y cómo funciona este tipo de moduladores. En una fibra, si ustedes hacen incidir una onda acústica, y que se propague una fibra, lo que va a pasar es que vamos a tener unos micro-doblamientos de la fibra, por lo que vamos a tener variaciones del índice de reacción. Si esta variación, digamos, con el que es periódica, cumple ciertas condiciones, yo lo que puedo hacer, o lo que puedo pasar, es que pueda acoplar luz que originalmente está en el hígado, en el mundo fundamental, lo puedo acoplar a uno de los modos del revestimiento. Ahora la luz estaría desnubida en toda la fibra. Como la perturbación, estamos introduciendo esa simétrica, por ejemplo, aquí sería la división y la que era posible la onda acústica, entonces le voy a acoplar a modos asimétricos. Se llaman modos de la familia LP1-1M. Pueden ser el 1-1, 1-2, 1-3. El cito es que son modos que tienen una forma asimétrica. Bueno, para yo poder hacer esto, digamos, este sería el esquema experimental para yo poder introducir una onda acústica en la fibra. Lo que hay que hacer es que, bueno, tenemos un discrito pisonéctrico, cerámico, que en este caso cocina en esta dirección, aquí tenemos una bocina de aluminio, entonces la onda acústica, que se imagina aquí, se propaga a través de la bocina, bueno, se concentra por la bocina, y llega aquí a la fibra, y entonces aquí se introduce la onda acústica. Si cumplimos ciertas condiciones, por ejemplo, si yo quiero acoplar al modo LP1-1, la diferencia en frecuencia entre este modo y el modo fundamental tiene que corresponder a la frecuencia de la onda acústica. Y si más o menos cumplo estas condiciones, yo puedo acoplar los del modo fundamental a uno de los modos de revestimiento. También aquí, si yo quiero generar este efecto, la fibra, yo lo tengo que utilizar el polímero protector. De esta forma, por ejemplo, el clave ya puede enviarnos por el fenómeno de protección totalitaria. Entonces, solamente en esta región que está desprovista del polímero, puedo poner que pasamos del modo fundamental a uno de estos modos. Cuando este modo llega a esta sección que tiene un polímero, la luz se sale de la fibra, y solamente lo quiero con la pequeña porción de luz que está en el núcleo. En transmisión, lo que vamos a tener, vamos a tener un pico de atenuación. Este pico de atenuación lo conocemos como longitud de onda resonante. Es, digamos, la longitud de onda a la cual se cumplen los órganos y esas condiciones. Si yo me alejo de esta longitud de onda resonante, bueno, todavía podemos ver ese fenómeno, ese efecto, pero ya es nuevo. Entonces, tal cual como está en esta configuración, el dispositivo actúa como un pinto rechazado. Si ponemos una fibra estada, por ejemplo, una fibra S de 28, podemos llegar a atenuaciones que son cercanas a los pulmiseres. Bueno, ¿qué características tiene este atenuador? El atenuador pues tiene la ventaja de que es sincronizarlo. Si yo cambio la frecuencia de la onda acústica, cambio la longitud de la onda a la longitud de la onda con sí, o sea, cambio la longitud de la resonante. Simplemente cambio la frecuencia. Entonces, si pensamos en un filtro, yo tengo aquí un filtro sincronizarlo. También, si yo incremento la longitud de la onda acústica a través del generador, simplemente subiendo potaje, yo puedo controlar hasta cierto punto la atenuación de mi filtro. Este tipo de filtros, más o menos lo máximo que alcanzamos a tener con una fibra estándar, es con un tabacán de alrededor de los 10, 12, 15. Si uno sigue incrementando la plantitud de la onda acústica, bueno, esto llega a un límite. Por ejemplo, el límite es cuando aplicamos 40 watts, que tenemos una tomación como de 11Vs, y si seguimos incrementando la amplitud de la onda acústica, esta se regresa. ¿Sí? La parte interesante aquí está y que, bueno, hasta ahí es una tecnología. Pero, ¿qué pasa si yo hago que la onda acústica se refleja? Por ejemplo, la onda acústica la introducimos en esta división y aquí como una estructura acústica esta se refleja y se forma una onda estacional. Las ventajas que vamos a tener es que lo que ha de ser un filtro se comportaba como un volador en un filtro. ¿Sí? Por ejemplo, en un cierto tiempo voy a tener la perturbación bien definida y en ese momento es un aterolón. Entonces, tengo una mínima traducción. Va a haber un tiempo en el que la perturbación es mínima y voy a tener una máxima traducción. Y como tenemos una onda acústica pero no una onda estacional esta onda está puntuando a dos veces la frecuencia de la acústica. Entonces, lo que yo tengo aquí a la salida es una volvulación de la longitud que tiene una frecuencia dos veces la frecuencia de la acústica. ¿Sí? Dentro de las ventajas que vemos aquí es que, bueno, es un modulador que es todo de fibra. Dentro de las ventajas es también que tiene muy poquitas perlas menos un dedo. Me parece que este tenía 0.73. ¿Sí? También dentro de las otras ventajas es que la profundidad de modulación es bastante grande, es alrededor del 70%. Entonces, aquí ya tenemos un buen modulador que puede ser, lo podemos utilizar para ver el amargo. Como característica del modulador es que si le analizamos un ancho de banda, este tiene un ancho de banda alrededor de 1.5 anómetros. Si lo comparamos con otras técnicas acústicas, antes, por ejemplo, con los experimentos que yo conozco, teníamos anchos de banda de picómetros. Entonces, pasamos de picómetros a un anómetro. Es algo bueno. La característica que realmente es que un modulador es que lo podemos sintonizar. Para este modulador en particular, lo mejor, digamos, legío para trabajar el modulador era menos cuatro anómetros. Puede ser más, el problema aquí es que esta parte, el piezo eléctrico no tiene una respuesta plana. Entonces, hay frecuencias donde está abajo mejor y eso es lo que está pasando. Por eso es que pasar una regulación muy alta, pasamos a una más baja. Aquí ya es problema del piezo eléctrico. Entonces, si ya tenemos un modulador que reúne las características que aquí cambiamos, podemos pensar en una cavidad clasica para tener este generar la barra de modulación. Bueno, como el modulador funciona en transmisión, entonces, tenemos una cavidad en anillo. Aquí lo que hay que hacer es que, bueno, utilizamos una red de barra que nos funciona como fibra. Entonces, la frecuencia que utilizamos aquí para el modulador tiene que tener una longitud de resonancia que coincida con la fría de barra. En este esquema, en particular, la fría de barra que tiene una resolución más o menos 50-50, entonces, la salida la tomamos por aquí. Bueno, este fue nuestro primer láser, o sea, la intención era que el modulador vea si funcionaba y podíamos tener la condición de barra de modulación y bueno, esa condición la obtuvimos por una frecuencia, por ejemplo, la frecuencia acústica fue de 2.37 MHz, ¿sí? Entonces, la evaluación es de doble de esas frecuencias a 2.4.7. O sea, aquí se puede ver que tenemos un término de pulsos periódicos que son estrechos. Si le hacemos un zoom a uno de estos pulsos, podemos ver que el pulso tiene una duración de 95-50 segundos. Entonces, en este trabajo, básicamente, lo que vamos a hacer era demostrar que éste podría ser útil para tener yo aquí una marra de modulación. Bueno, posteriormente, lo que hicimos fue mejorar la caverna de la caverna. Una de las cosas importantes es que no es conveniente tener la salida del láser a través de esta rejilla. Lo que combina aquí es tener una rejilla que afecte el 100%, tener una rejilla que tenga una respuesta clara que antes no la teníamos. y también lo que hicimos fue mejorar un poco la dispersión de la caverna. Como ya que tengo una línea de retardo, el láser, o sea, la caverna tiene una longitud más o menos como de 50 metros, entonces, aquí en esta línea de retardo yo puedo quitar y poner fibra y jugar un poco con la dispersión. Entonces, el modulador aquí es el mismo, solamente cambiamos la rejilla de right, la dispersión, ahora la salida es a través de un aportador. Y mejoramos el pulso en amplitud, antes teníamos creo que en igual, ahora tenemos básicamente en igual y tenemos un ancho de pulso de, pasamos de 95 a 34 kilosegundos. Si ustedes pueden ver la forma del pulso, digo, es un pulso de buena calidad y tiene forma, por aquí en la línea roja que no sé si se ve, tiene forma prácticamente de secante y de volto. Si yo quiero hacer mejoras todavía al láser, ahora nos concentramos en mejorar el modulador. Si ustedes analizan este pulso, por supuesto, aquí en el ancho de banda, el ancho de banda es muy alto, al viento de secante de aquí. Entonces, una propuesta para yo digamos, aprovechar todo el ancho de banda que yo vejía es ahora que nos va a ser el modulador que tenga una respuesta espectacular más grande. Entonces, una de las cosas que hicimos fue que si la fibra la desgazamos yo pude hacer que la interacción apitópica aquí se enfuerte. En las diapositivas previas les mostraba el caso para una fibra estándar que vendría siendo esta color azul. Este fue el mejor caso para la fibra estándar más o menos a tensión de 12 decibeles. Pero si analizamos esta fibra en particular a 80 micrómetros bueno, el ancho de banda a 3 bebés es mucho más grande. Es casi un factor de vista. También podemos ver que la tonación es también mucho más grande. Esto es pensado desde el punto de vista como un alternador pero si yo aquí aquí, perdón, hago que la onda acústica se refleje voy a tener moduladores de ancho de banda grande. O sea, ya el ancho de banda dejó de ser bueno, el ancho de banda del modulador de cierta forma ya le pone un problema porque si nosotros hacemos un taper o una fibra estrechada digamos adecuado podemos tener el ancho de banda muy grande. Por ejemplo, si esta la reducimos a 70 micras el ancho de banda que no la tienen aquí va a ser como de 40 nada más. Entonces, la aplicación inmediata es introducir este modulador mejorado en la cavidad porque está aquí en esencia más o menos lo mismo en las primeras condiciones una rejilla de hogar que refleja al 100% que tiene una respuesta más o menos plana controlando la dispersión de la cavidad y bueno, entonces ahora introducimos nuestro modulador. Aquí lo que vemos es que los cursos más cortos que yo puedo tener con este esquema son de 25 microseguros. si ustedes comparan el curso de 24 microseguros con este de 25 a lo mejor se puede pensar que no hay una mejora importante pero desde el punto de vista de la operación sí la hay porque el ancho de banda de este curso corresponde al ancho de banda que tenemos aquí o sea, no puedo tener puntos más cortos. si yo quisiera hacer mejoras en esta cavidad lo que tengo ahora que hacer es pensar en una red de blada que tenga un ancho más grande por aquí ya empieza el problema porque una red de blada con un ancho grande ya entonces ya digamos no voy a tener los cursos no van a ser no van a ser puntos que van a calitar ¿sí? todo este trabajo lo terminamos para ahí en 2013 bueno todo este trabajo lo hice en España en la actualidad seguimos trabajando en esta línea en esta línea de investigación actualmente yo estoy tratando de mejorar este modulador si se dan cuenta de las respuestas del modulador tiene más o menos esta forma ¿sí? yo estoy trabajando ahorita en tener una respuesta que sea cuadrada yo creo que sería mejor para este tipo de configuraciones como bien decía cuando yo yo tengo tres años en la universidad de San Luis bueno llegué a la universidad no teníamos equipo para hacer estos experimentos bueno ahora ya lo tenemos solamente que estamos trabajando en particular en hacer este modulador una respuesta cuadrada bueno les voy a hablar un poco de algunos resultados que les puedo mostrar de trabajos que estamos haciendo en este momento este a ver un trabajo que estamos haciendo es el enfocar los valores de fibra óptica ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? bueno aquí lo que estamos haciendo es obtener la facilidad para nosotros estrechar fibras ópticas o sea fabricar los feitos bueno si ustedes ponen dos fibras ópticas que estén asinturianitas y las estiran simultáneamente lo que ustedes van a tener es un acoplador de fibra óptica si ustedes quisieran un acoplador por ejemplo solamente basta con estirar al menos milímetros por ejemplo si estiramos alrededor de 10 milímetros no vamos a tener un acoplador 50-50 pero si ustedes siguen estirando digamos las fibras lo que va a pasar es que bueno los acopladores se hacen más sensibles y van a tener una variación van a tener una transferencia de energía entre el cuarto 3 y el cuarto 4 esta transferencia de energía es más o menos lenta y ya cuando se hace muy delgado el acoplador esta es bastante rara bueno ¿cuál es la intención de nosotros para buscar la protección? el acoplador si lo hacen suficientemente delgado si por ejemplo en este caso amenazamos a acopladores que tienen ya las dos fibras fusionadas tienen una dimensión de 8 milímetros entonces si lo hacen suficientemente delgado la luz que viaja en el acoplador digamos se sale un poco de la fibra e interacciona con el reto de la rueda bueno entonces si analizamos un poco como funciona el acoplador nos vamos a dar cuenta que dependiendo del medio que esté el medio donde esté inmerso el acoplador me va a controlar a mi la transmisión por ejemplo puedo tener en aire un acoplador 50-50 pero si yo le pongo una gotita de acoplador a lo mejor el acoplador cambia no sé posiblemente un 80-20 entonces de alguna forma dependiendo del medio que se tenga aquí va a haber un cambio en el acoplador entonces básicamente eso lo utilizan mucho para hacer sensores de índice de reflexión típicamente por ejemplo estos sensores funcionan aquí en vez de tener detectores ponen un quimosa y lo que ven es el espectro si ustedes le ponen una gotita de material aquí el espectro se va a desplazar y se va también con diferentes materiales medios entonces van a tener una gráfica de desplazamiento del espectro bueno de eso hay muchos trabajos pero nuestro interés que estaba que bueno vamos a tratar de evitar usar un oso porque un problema de los sensores de fibra óptica es que funciona muy bien pero a veces necesitas un equipo costoso para tu poder operar tu sensor entonces en vez de un oso pusimos aquí dos detectores entonces directamente nosotros medimos este la variación de la eficiencia de la actualidad o la actualidad que quiero hacer e iniciamos este trabajo por ejemplo en trabajar en los puntos A B y C que son más o menos que serían estos lo que utilizábamos para variar el índice de refracción fueron las concentraciones de agua con los ojos entonces teníamos ahí varias concentraciones entonces utilizábamos el mismo acoplado y podríamos ver aquí como el coeficiente digamos el acoplamiento va cambiando dependiendo de la concentración esta variación tiene una forma sinusoidal si nos procedimos hasta la de la subida entonces si estamos pensando en un sensor lo ideal sería trabajar en esta región porque aquí lo que voy a tener son cambios en intensidad que van a ser proporcionales a la concentración que estoy marcando entonces parte de entrada fue encontrar cuál es el punto en el que yo tengo que trabajar el acoplado para que posteriormente le ponga por ejemplo una botita de agua y esté trabajando en la región de 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 la región experimentalmente este punto lo mostramos aquí en el punto de la región si ustedes trabajan aquí bueno en particular para este acoplado si le ponemos aquí y ponemos una botita de agua entonces yo estoy trabajando en la región de la región y empiezo a abrir las concentraciones empiezan a sonar la intensidad hasta que llegue un máximo y es que empiezan aquí empezaría de carga entonces nuestra región de interés tiene que ser más o menos esta región ya haciendo el experimento con más detalle en esta zona pues sería esto o sea efectivamente aquí lo que yo entiendo es una variación de la intensidad que es proporcional a la concentración de azúcar que estoy poniendo en el acoplado entonces se puede detectar en un sensor que detecta los cambios me detecta las variaciones del índice de reflexión debido a las diferentes concentraciones de agua con azúcar entonces este trabajo está enfocado más que a detectar variaciones grandes está orientado a detectar variaciones pequeñas posteriormente bueno este corresponde al punto D otro punto que analizamos con el punto E y el punto F entonces entre más sitios nos ponemos adelante de la computadora pues se mejora se mejora mucho la sensibilidad de este dispositivo inicialmente teníamos punto 0.3 de sensibilidad y este que es el tercer punto tenemos algo así como punto 15 eso me permite a mí detectar digamos concentraciones de punto 0.12 por ciento si se puede detectar concentraciones de azúcar pareciones y no secciones de azúcar muy pequeñas y si estas lo vemos desde pensando en la desvalesión en el índice de reflexión nosotros estimamos que el sensor tiene una sensibilidad algo así de 2 por 10 a la velocidad creo que es una buena sensibilidad para este tipo de sensores la ventaja que tenemos es que no estamos utilizando por ejemplo no estamos utilizando detectores convencionales bueno otro trabajo que también estamos haciendo es trabajar con láseres pasivos en particular con estos de figura 8 se llama de figura 8 porque esquemáticamente parecida a un número 8 que está atribulada o atostada y este trabajo surgió porque como les comentaba al principio con los esquemas que el áceres pasivos a veces es difícil tener una buena cantidad de pulso con la configuración que les mostré teníamos pulsos que tienen más o menos esta parte teníamos pulsos de 30 segundos pero si se dan cuenta están montados sobre un perestado si vemos el espectro de este pulso digamos la parte estrecha le corresponde digamos esta parte de un espectro más ancho pero como está montado sobre un nivel de una continua entonces tenemos este pico aquí muy grande entonces un problema aquí era tener pulsos de buena calidad o sea quitar este componente de la continua entonces el trabajo es que seguimos trabajando en esto entonces una propuesta es digamos la calidad en esta sección está formada por un dispositivo que se llama espejo del azote si nosotros analizamos las características de este dispositivo por ejemplo la transmisión la transmisión depende de la rotación de esta de esta placa de cargador de puertas digamos si yo la empiezo a rotar la transmisión empieza a acceder llegando hasta un máximo de punto 5 luego esta puede caer otra vez a cero y si seguimos rotando la placa vamos a tener este comportamiento entonces la operación no lineal de este dispositivo depende mucho de en que posición dejemos la placa la placa de la de por ejemplo si yo la hago con el punto E lo que voy a tener y si analizo los componentes de polarización voy a tener dos componentes de polarización uno por ejemplo este si yo a ver como característica aquí es que como yo tengo fibra con detergencia circular lo ideal o lo mejor es trabajar con una polarización que sea circular a la salida digamos la transmisión la analizamos y vemos que pasa con su componente circular de la hecha y circular izquierda que es lo que les estoy mostrando aquí entonces por ejemplo si yo trabajo con el punto E la respuesta no lineal va a tener dos componentes de polarización este que es es ortogonal a C más este que es paralelo a la entrada y otro componente que va a ser ortogonal a la entrada pero de los dos componentes solamente uno tiene dependencia con la relación de la placa por ejemplo dependiendo de la posición es como va a ser la posición lineal para el componente que es ortogonal a la placa pero que es ortogonal a la polarización de la placa si quieren ver la salida como un top pues sería la suma de esta por la componente de polarización por otro por ejemplo en el punto E sería esta más esta entonces el primer transmisión es cero para bajas potencias y llegaría a uno para potencias más altas lo que tenemos es punto 5 tenemos punto 5 entonces si yo estoy pensando en un láser y quiero eliminar los componentes de baja intensidad lo que hago aquí es que ocupo un polarizador un buen control de polarización y un cubito como se llama cubito polarizador divisor de aso lo que hace este cubito es que una polarización viene en esta dirección de la polarización automonal en esta otra dirección si vemos aquí las las gráficas cuando empezamos a trabajar en la región no lineal es decir cuando aparece un pulso en la cavidad yo mi intención es asociar ese pulso a esta polarización ¿por qué? porque esta siempre inicia el centro entonces yo no tendría o sea el pulso de salida no tendría conflictos de baja intensidad y eso en general resuelve el sol el problema entonces para eliminar esta cavidad al principio cuando estoy en la región de bajas potencias con un poquito de luz que tenga yo ajusto esto para que toda la luz de baja potencia sea transmitida con la cavidad y te la revuelves posteriormente por ejemplo aquí lo que va a pasar es que voy a tener una señal de ruido cuando yo bombeo la fibra alopada que está solo este bombeo y lo libera como hace entonces ese hace inicial digamos es como si fuera una señal de ruido que se está propagando en la cavidad y los pequeños ruidos digamos los ruidos más intensos se van a ir amplificando posteriormente estos pulcitos de ruido van a competir al final nos quedamos por uno y es más o menos cuando la cavidad alcanza una estadía entonces cuando yo tengo un pulso intenso debido a los más redores ese pulso o parte de ese pulso saldría por aquí bueno si comparamos ambos esquemas podemos ver con esta configuración pues yo puedo eliminar el pedestal que me parecía aquí ¿sí? si veo el espectro el espectro digamos la forma del espectro corresponde al ancho del pulso que yo tengo aquí o sea yo no tengo este pico como te decía por este esquema aún nos seguimos mejorando y eso es como estamos trabajando ahorita antes de terminar ya no es correcto la intención por ejemplo en nuestro caso de trabajar con activo y con pasivo es que lo que vamos a hacer después es que el modulador justo al tipo lo vamos a meter aquí ¿sí? entonces después vamos a trabajar con configuraciones que se conocen con biblias pero bueno esto todavía yo creo que les indica en un desastre a trabajar con eso bueno finalmente las conclusiones básicamente lo que se les ha mostrado hasta ahora es que bueno hemos trabajado con moduladores acustóticos basados en una reflexión hemos visto su potencial para tener un modulador de este ancho de banda muy grave ¿sí? hemos visto como este modulador puede ser implementado en un láser de anillo y obtener la barra de embodos y en particular el mejor resultado es que tenemos pulso más o menos 2.7 watts de potencia pico y tenemos la diferencia de repetición por ahí de 2.4 de arquetes hay un detalle que se me pasó comentarles es que el láser cuando usted está pasando para su plan con este pongo tantos números aquí porque para que yo pueda sintomizar el láser necesito que esta frecuencia coincide exactamente como de dorado ¿sí? pero también entre más estrecho se va a hacer un impulso esta frecuencia tiene que ser cada vez más precisa entonces la función particional para este láser de 25 segundos si yo me equivocaba un G en la frecuencia el láser ya no funciona o sea que aquí ya también yo creo que ese es un problema de trabajar con láseres activos en el régimen de pulsos entrecortos porque ya esta frecuencia se vuelve muy crítica o sea un problema es inachillador pero ahora el problema que encontramos es la frecuencia también les mostré el sensor con el que estamos trabajando ahora aquí la novedad es que es un esquema sencillo y que tiene una sensibilidad que podemos considerar bueno por ahí de 2 por 10 a los 15 de unidades de 15 de 15 de la frecuencia y por último les comenté acerca de las de figura 8 estamos trabajando y de la forma o la técnica que estamos empleando para nosotros eliminar los componentes de la intensidad bueno pues por mi parte eso sería todo muchas gracias por escucharla para mi era algo interesante y ahora abrimos si son las preguntas primero yo porque después tengo miedo de perderme ¿no? 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 Entonces tú tienes una duración por una bocina pegada a la fibra y claro que esta duración produce vibración de fibra nada más que para una actualización. Entonces, ¿qué pasa si por ejemplo la fibra es de alta perifricencia o no sabes qué pasa? Bueno, si la fibra es de alta perifricencia y si está bien alineada, o sea, la fibra, tú deberías tener nada más un pico. Pero si está ligeramente, o sea, si tiene una rotación, o sea, si tengamos que verías este pico, debería ver una oreja y luego verías otro pico. O sea, puedes ver dos picos. Para diferentes... Sí. Sí, por más fibra es de alta perifricencia. Pero si hacer todo, todo más de fibra de perifricencia, puedes mejorar la calidad de pulsos en el sentido de su forma y de ancho temporal, ¿cómo lo sabes? No lo sé. O sea, la comprensión, la respuesta es, o sea, no sé. Pero con fibra bien inteligente, o sea, esto es más estrecha. Más estrecha. Sí, entonces a lo mejor puede que sea, puede que tenga una cavera más estable, pero va a tener pulsos más anchos. Pero si haces un volador más corto, puedes tener esta figura de transmisión más ancha. Porque creo que es de ancho, depende de... También depende de la distancia. Y además si usted se espera. Pero sí, pero es que ya también empieza el problema. Si hago este más... Si hago este más corto, necesito una onda artificial más inlexia. Pero si la hago más intensa, se empieza a caer un reticenérico y no funciona. Y no los suspicadores. Pero no se puede usar un ventilador. Pero sí es un problema. Si usamos un ventilador más corto, requieren mayor altitud y se cambia. ¿Y cuál era la altitud de fibra? Ah, la altitud... Por lo general puede ser entre 20 y 27 centímetros. Es con lo que trabaja. Para poder llegar a ver ese efecto. Y vive el máximo, luego subo la altitud y regresa. Si la hago más cortita, entonces se viene de nuevo de este. Es que... Y en este efecto quiere decir que tengo la máxima alternación. ¿Puedes mostrar el ejercitivo 11? ¿Es que hay un número? ¿Es que es próximo? Ah, algunos son. ¿Quién es que tenemos? Ah, este. Ok. Mira, aquí hablamos sobre la regulación periódica. Es una pregunta filosófica. Porque para mí es complicado entender. Tenemos una calidad de laza. Si cerramos la calidad, no tenemos muertos. Abrimos, empieza la ceja. Si cerramos y abrimos periódicamente, entonces a veces no hay muertos, a veces hay muertos. Por eso, cuando hacen la regulación, en tu caso, bastante profunda en amplitud, para un láser, porque dice modlock, siempre pienso que no es láser modlock. Que no hay más emisión espantánea con la regulación periódica. Y al fin, tú tienes los mismos puestos. ¿Qué piensas sobre esto? ¿O no pensaba nunca? No, no he pensado. Lo que pasa es que cuando uno está analizando el láser, digamos, la regulación es bastante crítica. También hay un parágrafo como polarización, así que haya cursos. Me mueve un poco la frecuencia, también que no haya cursos. Entonces, lo que yo estoy viendo en el telescopio, por lo general, es un pulso, digamos, algo así como redoso, feo. Y solamente hay un momento en el que hay una cierta estabilidad, y tengo cursos muy estables, incluso no hay necesidad de poner promedios. O sea, todo está así muy bonito, muy licho. Y en base a la teoría que uno lee, pues yo pensaría que es modlock, pero no me cuesta pensar en esa situación, que sea, cursos modulados. ¿No? No, no me cuesta. O sea, yo pienso que sí es modlock, pero no lo pensaba así. Que por ejemplo, es que dime que si muestras del departamento de Óptica, cuando hice sus cartas de modlock, él no lo daba a tener promedios. ¿No? No. Todo basado en dimensión espontánea. ¿O qué es? Sí, sí. ¿O qué? Ah, y con tus sensores, porque son muy sensibles a esa distracción, ¿es posible, digamos, medir concentraciones de los gases o detectores de gases? ¿Cómo tú sabes? Sí. Bueno, en principio sí. Si os hay trabajos reportados, los primeros trabajos que hacían sensores de este tipo, si lo hacían con gases, o sea, detectaban concentraciones o sentajes de un cierto gas. ¿Qué problema hay? Como el atentador, muy delgadito, por ejemplo, 10 micras, pues es algo sencillo. O sea, se puede manejar y puedes poner unas boquitas de agua y eso. No se congase con un océano. Si hay fruto de gas, haga que se rompa el atentador o algo así. Pero en principio se pueden hacer sensibles. Digamos, sensibilidad es suficiente para medir concentraciones de gases. Ah, no. Sí, por ejemplo, la sensibilidad depende de qué punto es que el trabajador es. Sí, por ejemplo, si yo fabrico un atentador en este punto, a lo mejor va a ser el atentador menos sensible de este punto. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es llevar al índice de este acoplador y estamos trabajando en este punto. Sí, yo me acuerdo que era como 10 a unos 5 o unos 6. Ahorita tenemos 10 a unos 5. Está trabajando. Entonces a lo mejor podríamos llegar a estar 10 a unos 6, 10 a unos 8. No nos ha ido que estamos... ¿Cuál es para gasas que necesitan? Pues no lo sé, sería cuestión de encapsular este acoplador. Por ejemplo, ahorita como está montado, está montado sobre una placa de un botonquetes. Y simplemente aquí ponemos un botón de agarra. Entonces posiblemente hacer algo más sencillo, más como un tubo, donde yo pueda medir el gas. Por aquí. Por eso, si las horas de gas, en fin de razón, sin simple, es la potencia aplicada. Por cambio de temperatura, está legado en el versículo de tu color. Ah, y el número bienzioso. Entonces tú puedes, ah no, ¿dónde está el arreglo del láser? Entonces tú puedes sincronizar, digamos, esta salida del láser que depende de esta localización y dentro de esta localización nada más para una frecuencia óptica o en un ancho, en una base amplia. ¿Por qué? Pregunta porque de esto depende tu ancho de curso. Sí, como yo pienso que es para, o sea, para una semana grande. No checastes. Bueno, no voy a checar, experimentalmente sí. Porque experimentalmente hemos tenido espectros, las damos en 13 anómetros, que equivalen a cursos de fenómeno de 200 a 200. El problema es que tenemos muchos momentos, o sea, todavía me falta ajustar mejores, por eso es que no vamos a ser recetados. Si no era a cursos de fenómeno. O sea, por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Tenemos usos que llaman de ruidos. No es light. Yo llevo uno de los trabajos en eso. O sea, si yo hubiera querido hacer un láser de ruido, a lo mejor no me salía, sin querer salir. Ok, gracias. ¿Preguntas del público? Sí. Bueno, a plancha de esta plantilla, aquí tienes un... En la salida de la publicación, ya en la salida de la publicación, ¿se puede decir que es 100% aquí bravo? Como tal, no, porque este es un paquito. Esta plantilla, la luz que viene aquí, se movida y llega a otro lado, a otro lado. Si no, no se me fue o no se me fue o no se me fue o no se me fue. Otra ley que no la metemos aquí. Si no es aquí, si no es aquí, la luz salida. porque es lo que tenemos pero ya venden a pobladores o venden a pobladores que vienen de fibra óptica que te permiten hacer eso o sea una población sin caractaria y ya sería todo les pongo un placer de amar en la estabilidad es muy importante tener una repetición muy exacta para poder amarrar con la subida ¿la subida de hablar no tienes controlada con la temperatura? no, no a temperatura ni o sea ese es un problema es que entre más estrecho ese impulso es más crítico la frecuencia de operación entonces me pasaba que si yo quería analizar mi láser lo tenía que hacer por ejemplo a las 10 de la mañana y una temperatura digamos esta y conforme pasa transcurre el día en la tarde o noche y ya hacía mucho calor que me costaba más trabajo tenía que cambiar la frecuencia o sea mejor a la media noche cuando no hay como si no hay solos entonces tenía que ver esos problemas o sea parece que cambia un poco la temperatura la calidad la calidad es un poquito más larga y eso hace que yo tenga que ver eso serán los fuertes de inestabilidades o bien también puedes pensar en efectos multinacionales bueno es poca la distancia pero otros efectos multinacionales no tienen la estabilidad no bueno pues aparentemente no no pensaba mucho en eso pero o sea es probable que si hay efectos no lineales sean pocos o sea no por ejemplo ¿qué podría parecer automovilación de fase ¿no? con impulso alto y eso debería ser en el espectro pero en el espectro no se ve más preguntas realizó un experimento con una fibra adelgazada la bajó a 80 micras para introducir una onda acústica ¿qué pasa si la fibra se adelgaza más todavía a 60 micras 40 incluso si llegamos a una micra que es una microfibra óptica bueno yo he llegado hasta 70 ¿y por qué no seguía más abajo? porque en principio yo era más un interés en hacer un movilador un poco más ancho entonces con 80 tenía un movilador como de 10 nanómetros y con 70 me dio como de 40 nanómetros entonces para mi aplicación ya era demasiado entonces ya no se intentaba usarlo porque podría pasar es que a lo mejor la defensa es un poquito más y posiblemente sea más ancha porque la interacción apostótica depende mucho del atletamiento o del onda acústica con la luz y como estás adelgazando la fibra el traslape en esas ondas es más fuerte entonces tienes una interacción apostótica más fuerte y tienes un hecho de onda más grande si lo llevamos a un límite como de una micra no hay energía de un periodo largo no hay donde mandar energía porque todo es es como no tienes cumplimiento bueno el problema también que pasa es que si no adelgazas la fibra la frecuencia de la onda acústica cambia conforme se va haciendo más delgada la fibra la frecuencia de la onda acústica se hace más grande entonces tú tienes que bajar la frecuencia de el pie eléctrico o sea por una fibra estándar es algo así como 2.4 MHz entonces para una fibra de 80 si estás por ejemplo en un MHz para la de 60 estás en un KHz entonces a lo mejor la delgada se pasa posiblemente va a funcionar a frecuencias muy muy bajas y hay que en este caso un piso eléctrico que funcione esas frecuencias pero así a tal grado una micra no lo sé si es una micra no hay todo es guía de onda sin núcleo porque el núcleo es cero casi cero y no hay guía de onda esa es esa sí, cierto y no había modo fundamental sí, todo es modo fundamental bueno si puedes tener una el guía mito sería con el aire sería el vidrio con el aire bueno no es curiosidad nada más es una teniendo ya el piso eléctrico y el amplificador es bastante naturalmente fácil hacer este tipo de experimentos gracias más preguntas Luis tú siempre hacías preguntas sí cuando he preguntado a la doctora cuando analizaste dijiste que pusiste como una muestra de agua con azúcar en el tape pero no sé si podrías ponerlo no recuerdo el ambiente era luz normal en tu laboratorio qué ambiente manejabas porque si supongo que la intensidad o como estés midiendo no sé qué estabas midiendo bueno como trabajamos con fibras por lo general cuando hacemos casi cualquier trabajo con fibra opera en este número de 550 entonces lo que tú estás midiendo aquí es que entra por esta fibra y aquí al al tener una fibra digamos compuesta por dos fibras ocurre una interacción de energía en ese guión entonces a la salida digamos debido a esta interacción parte de la luz se puede venir a este puerto o a este otro puerto si tú la luz de afuera no te afecta y tú tu muestra no captar luz de afuera no intentaste hacerlo con la luz apaga y la luz encendida y ver qué podría pasar digo porque cuando eso es un estiramiento normalmente influye lo que es la luz de afuera algunas pues algunos rayos de luz se se muestran se filtran dentro del tape bueno no no había pensado en ese entran o sea lo hacemos con luz normal sería interesante probar hacer eso pero no 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 sería y tiene un interés error en este caso porque cuando mires intensidad siempre estás respuesto a volar diferentes ángulos de los espectadores tiene la cuota que viste de sensibilidad tiene bajos de verbo si seguramente bueno un problema que tengo que tenemos que hacer este trabajo es que yo puedo tener cálculo de índice de reflexión si o sea hay esta decisión de aquí yo puedo estimar los los índices de reflexión para estas concentraciones yo los obtuve en 20 bueno no he venido con precisión del índice de reflexión de esa concentración pero no es indispensable a ti lo que te interesa es la concentración y tú estás describiendo una curva de lo que yo puedo decir es la reducción de esa concentración si yo puedo hablar de concentración pero ya habla del índice de reflexión de esa concentración es donde tengo el índice otro es que si quieres medir el índice si te interesa pero si no te interesa nada más te interesa medir la concentración y ya tienes el resultado ¿no? entonces este 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 número es una estimación pero no debe cambiar mucho muchas gracias gracias por tu visita esperamos que me aburra con tu tipo que te vas a comprar y para que tenemos nosotros si tú no tienes y nunca no vas a tener ok entonces gracias a todos por tu asistencia a o señor cero que es tengo una buena carta para justificar tu visita muy bien entonces por parte de ese otro bueno muchas gracias gracias gracias